Tiene pinta, porque arriba no estaba reforzado, por eso te lo decía. 5 segundos para la inserción. Es abajo. Sí, ya a ver, está en torre. Enmute, mozzi. Vale, ¿voy a tronearos? Sí, deberíamos. Hay un mozzi y un mute, no voy a poder tronear por aquí. Si rompe el canal, ¿no? Si rompo el... El mozzi lo tiene puesto a la derecha de la puerta. Si pasas pegado a la izquierda, no debería pillarte. Es que a la izquierda creo que hay un mute. Déjame mirar. Y el mute está a la izquierda. Hay uno en oscuro, hay un mute aquí. En detrás del escudo hay un señor. Podemos quemar algo de ahí. En azul es el mute. Azul mute, ¿vale? Yo me voy para torre, porque yo aquí no tengo utilidad. Sí. La parte de arriba de torre está libre. Voy a entrar. Uno en oscuro, otro en la puerta de azul y otro en el típico escudo, ¿de acuerdo? La parte... Ah, por detrás. Está en azul. El garaje, me ha matado de garaje la Valkyrie. Está en azul. ¿Podemos abrir la trampeada azul o no se puede? No sé si podemos abrir la trampea. Yo no veo cámara. Tengo dos pies agresivos. Mira la... Muerto el Jaguar. Y es otro más, en parte derecha. Sí, ahí no, ahí no. Un droga, mi quien vale. Escucha, tengo uno aquí en la escalera, creo. No sé, el sonido... No sé. Está el smug también. Lo hemos dicho, ¿vale? ¿Pero qué? Pero... Uf. Es que no sé, tío. Pues se ve que no se estuneó con la primera. Fue la cámara de muerte, pero... ¿Tú crees? Puede ser fallo la cámara de muerte. Pero el tío es que apuntó perfecto. Como si no estuvieras tuneado, ¿eh? Piqueando por master, creo. ¿Y por qué registra la segunda y la primera? No sé, es muy raro. ¡Buscando dispositivos electrónicos! ¿La visita en Armería? No, yo no tengo... No tenemos ni idea. Yo tengo arriba. No, no está en Armería, pero tiene la jacha abierta, ¿eh? Cuidado, garaje. Te estoy mirando aquí dentro. Vale. Aquí han puesto un gama y no sé dónde. No está en garaje. No tienes a nadie en trofeo, tampoco ni en dormitorio. Ya, pero hay un escudo. Mira. Sí, hay un mute. ¡Va a igual reward! Muchas gracias por esos nueve meses, mi rey. ¡Joder! ¡Qué timing, tío! ¡Mite ahora ahí! Sigue muteado esto, ¿eh? Ahora, vale. Perfecto. ¿Abrindo el chico? Me han trickeado, ¿eh? Me han trickeado, ¿eh? ¿Le trickearon al final? Sí, pero he abierto dos huecos, pero no se pueden pasar. No hay misión en Brincy. Moverme el dron de Sara. Tiene un tío cerca. Tiene un tío cerca, tene. En fetas, mierda, se la ha comido. Se la ha comido al nomad. ¿Han muerto ese? ¿El que está pegado? No, el nuestro, ¿no? Vale. No hay un en main, chico. No, Sara tenía uno. Sara, tienes una cámara de Valky, creo, arriba, donde el animal. No, ¿es una alarma? No, aquí sí. No, ya. Se complica. ¿Me vamos desde abajo? Espérate, no, solo por un poquito. ¿Poderme el dron? Yo tengo en trasera. Yo tengo en trasera. No hay nadie en la brecha cerca. Debería romper el escudo. Chicos, ¿me tenéis el dron? Me lo quitaron. Me lo quitaron. Por la puerta. Está en esa esquina, a la izquierda. Pero es que no puedo... Un momento, ahí abajo, ¿uno? Puede ser. Ha roto el dron, ¿eh? Ha roto el dron. Uno en rotación de blancas arriba. Otro cerca del escudo, pero no lo veo. Está en el escudo ahora. La valkyrie traseras. Cuatro en trasera. Sí, ahí. Pero, te puse a uno. ¡Loco, pero es que no se mueren, coño! Este juego está súper mal. De verdad, eso es para no morir. Y mira a mí. Me ha disparado el cuerpo toda. Me ha disparado toda al cuerpo y me están matando con un arma que hace menos daño. Chicos, ¿yo estoy fumando o qué? Vamos, metemos esta. Qué asco de juego, ¿eh? Imagino que tendrían cámara, Sara. Por eso te piqueo al pibe. ¿En dónde? ¿Abajo? Abajo, sí. Hay un monster. Bomba localizada. Y sigue arriba. No sé qué hacer, tío. De verdad. No entiendo. Sí, hay que ir a por ella. Sigue ahí, la piba, ¿eh? Sigue ahí. Está piqueando. Está poniendo una runi en la ventana, de hecho. ¿Se va? ¿Se va para torre? ¿Escalera de torre? ¿La tronco en torre? ¿Se va a coger eso yo, eh? Ha roto el tronco, chicos. Se ha ido para las escaleras, creo, ¿eh? ¿Qué escaleras? No hay minitorre. ¿Alguien me puede meter una flash aquí para quitar la runi? Entro. Me salen por la espalda, chicos. Me salen por main. Es que... Joder. ¿Alguien me puede meter una flash aquí para quitar la runi? Buenas. Había una ventana grande. Muerto torre. Hay uno abajo, justo. ¿Qué asco, jeje? ¿En nomás dónde? ¿En nomás dónde? Está injured, está injured, ¿eh? Hay uno en el baño, ¿eh? Vale. El pasillo ahora, ¿eh? La de vida no está puesto. Te miro el pasillo, un segundo, ¿vale? Ahí el timing también, ¿eh? En baño hay uno, el lesión. Hay uno injured, qué pena. ¿Y el injured dónde? Está dentro del bridge. Sara, lo voy a mirar conmigo. Coño, pero está abierto el techo. Lo podéis matar, a lo mejor. No, se ha salido. Míralo. No, está muerto. No, no, corre. Vale. La Valkyrie estaba por detrás, ¿eh? Coño, es detrás. Vale, jodear. Vale, tenemos ventaja. Un segundo. Cocina. Cocina, una tarde. No, es el Vigil, Sara. Está por aquí. Vale, pues si Vigil está en cocina, el otro está en ese baño, ¿no? Y la otra boca. No tengo otro. Sí, el otro está en taquillas, baño. No. Yo no tengo otro. Ya lo tenía los dos. Pusearle al baño. ¿Dónde está el Vigil? No escuché. Cocina y baño. Pusearle juntos. ¿Qué queréis hacer? Pusearle al baño. Pusearle al baño. Ayudarle al baño. Ayudarle al baño. No lo veo, tío. Muere. Pusearle a la cocina. ¿Métete por baño, Sara? Déjala, juega. Cuidado. Que no sabemos dónde se ha metido, ¿eh? Sigue en cocina. En la pared rota. Tengo que no venga, ¿vale? Puedes plantar a la esquina derecha, Sara. La esquina. Está plantando la esquina, al fondo. ¿Vale? Cubre la puerta y el otro que cubre el pasillo. Pasillo tocadísimo. Están traseras, el pibe. Lo viste pasar. Va para larga. Todo larga, ¿eh? Están largas. Tienes que estar largas. No se escucha. Buenas. Ay, mierda, no puedo saltar. Joder, madre mía. Gente, parece el Carlos Dutti. ¿Chara? Sí, me quieren tirar granaditas. ¿Qué ventana? Vale, aquí abren. Chico, van a abrir por detrás. Master y A1. ¿Seguro tener? Sí, sí, sí. Vale. Creo que están en Master, chicos. Defensa perimetral lista. Voy a ayudarte, guarrelillo. Hay que quitar ahí... Vale, aguanta, aguanta. Está en trofeo. Vale, avísame. ¿Me han visto en main, chico? Me han visto en main. Por torre abajo, ¿vale? Me atraviesan desde la puerta de Master. Pero estoy bien en main. Tengo que esté fuera de torre, ya. Abren, ¿vale? Intermite. ¿Ya no entro feo? ¿Pero cómo hace eso? En el armario, Intermite. ¿Me he puchado? Lo veo, no veo. ¿Muerto? Voy a mi escudo, ¿eh? En calidad de main arriba. Muy tocada. Y en brecha. Brecha y main arriba. ¡Vamos, Luis Jaro! Muchas gracias por sus siete meses. Cuarto, cuarto de la... Tengo yo el salto, ¿vale? Vale, está en la... La brecha, ¿vale? La brecha. ¿Trofeo? ¿La puerta? No, no, no lo he metido. No creo que lo meten. Se quedó enganchado con el escudo, ¿no? Sí, sí, sí. La otra la meto en nevera. El do. Vale. Ojo, un rush main o alguna mierda. Por eso, está sin reforzar main. No, sí, está cerrado. Están a los... No hay llagues. No, no, aquí, 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 mira. Llevan Jhin, ¿eh? Llevan Jhin. Y no tenemos aquí suficiente para aguantar, chicos. Está ahí detrás, ya. No veo. He metido un humo, he metido humo, he metido humo. Me meten una, ¿eh? No pueden... Entra una llana, falso. ¡Algo! Uno por torre. A ver si se va el puto humo. No veo. Me puse a montaña, ¿eh? Me puse a montaña. Es que no hay llagues, no hay nada. ¡Adentro! Está en la rotación, lo tenéis todo uno. Sí, está en rotación. Hay tres de adentro. Está a la derecha, Llegg, ¿no? Vale, aguanta, aguanta. Están encerrados. Muerta Jhin. Vale, el Sledge sigue fuera. Muerto del Sledge. Cuidado atrás, ¿eh? Detrás, abajo ya. Y el montaña en rotación. Yo estoy en columna. La Sofía está aquí, ¿eh? Muerta. Muerta, ¿muerta Sofía? Daño, montaña, sin pedazo. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. Con locura la ronda, pero... Voy al suelo, para cubrirte de abajo. Voy, voy, voy. Cinco segundos y cortamos. No por detrás. Me tiene trampa dentro, igual, pero... Vale, han visto un montón de cosas aquí, ¿eh? Ojo. Ojo atrás. Por fin, exacto, sí, sí. ¿A dónde me has dicho ya, eh? En la columna. Te pongo pinche. ¿Están abriendo algo? A mí, mi ventana. Van por torre, ¿eh? Gente por torre. Por torre grande. Está aquí ya, Alba. Está en punto. Muerta Sofía, en punto. No veo a nadie más. Otro, sí. Me vino por Z. Muerta. Otro por verde. Me mata. En punto. Tocadísimo. Dos en punto. Hay uno injure, ¿eh? Otro, 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 otro. Porque hay uno aquí fuera, ¿eh? Vale, uno injure en punto y otro en el tejado. En el tejado. Vamos, Frank, cero. Muchas gracias, que se break. Está arriba aquí, en el tejado. Vale, hay un maestro por si entra en punto. Que lo holde a alguien. Yo tengo por detrás ducha, ¿vale? Vale. Yo tengo el maestro. Veo si entra por verde a la bomba. Estoy en servidor, leo, ¿no? Tengo todo el punto de ver. ¿Tengo mini torre? No. Hay un maestro que lo ve más o menos. Abre aquí. Abre meeting. Es termita. Aguántate, ¿vale? Hay maestro. Sí, pero si entra agachado tras la caja, no lo veo. Vale. Creo que está por aquí, por este pasillo. Está en Z, corta. Aguántate, hago grosor. Se fue para larga, se fue para Z, otra vez, ojo. Está abriendo la de nevera, que la cerré yo. ¿También mi torre? Estoy yo en pasillo verde. ¿Está en meeting? Escóndete, escóndete. Lado izquierdo de meeting, cuidado que no vaya para verde. ¿Ha entrado? ¿Está en la caja? No, todavía no. Derecha en la brecha. Tira humo. Entra, detrás de la caja. Detrás de la caja. Aguanta, aguanta. Detrás de la caja. Plantando, plantando, plantando. Déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, y niña. Bueno. Yo no veía eso, eh. Ya, en la repetición los humos sí que bailan un poquito. Yo veía todo gris. O sea, literalmente. No sé por qué me sonaba que iban a venir por detrás, tío. Yo escuché un poquito, como un paso, ¿sabes? Pero... Que fue lo que abrió el bug, porque yo lo escuché como a tomar por culo y creo que fue ventana de verde. Abrió, no, no. Abrió mis ventanas de mini torre. Las dos, la de abajo y la de arriba. Ah, vale. No, escucha, el bug yo vi la repetición y ¿sabes lo que abrió? La ventana esa donde estaba el leno antes que estaba el tío arriba en el tejado disparándole. ¿Ventana verde? Pues esa. O la que acabo de decir.